¡Suscríbete al canal! Y mira esos zapatos Pero mamá, la ropa es lo de menos Lo que más importa es el corazón Sí pues hijita, pero tampoco exageres ¿Me permite una interrupción? Tú te callas Vicky, ¿y a qué se dedica? Trabajé en un ministerio Y encima ocioso, ¿de dónde es? Es limeño No me gusta, tráeme otro Pero mamá, este me gusta ¿Cómo te va a gustar pues hijita? Pero al menos en periodo de prueba ¿Qué vas a probar ahí? Si ni provoca mirarlo Dile que se bañe porque huele horrible No te preocupes mamá Yo misma lo voy a bañar ¿Qué cosa? No, quiero decir que de todas maneras se va a bañar Hasta luego señora, ha sido un gusto Ay, qué fea voz tiene Llévatelo No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo